El accidente en La Rica dejó a 6 personas fallecidas y varios lesionados también. El accidente se produjo en la ruta 11CH cuando un minibus colisionó con un camión que viajaba en la misma dirección. Surge posible donante para madre que espera trasplante de hígado. Se trata de un joven que falleció en Puerto Montt y que donó sus órganos. No obstante, aún se deben realizar exámenes para establecer si al hígado es compatible con Katherine Collao. La recuperación de la niña cortada con hilo curado tardará desde 6 meses a 1 año. La Seremia de Salud advierte que llevan 15 casos similares durante este 2012 y la cifra podría incrementarse en este mes de septiembre.